Todo lo que para mí en algún momento era una verdad Se me ha desdibujado y ha pasado a ser Algo, algo, algo tan simple Que solamente tiene en el presente Regalos que brillan Respiro lento en medio del campo Tus ojos me miran Todo lo que para mí en algún momento era una verdad Se me ha desdibujado y ha pasado a ser Algo, 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 algo tan simple Que solamente tiene en el presente Todo lo que para mí en algún momento era una verdad Se me ha desdibujado y ha pasado a ser Algo, 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 algo tan simple Que solo, solamente me retiene en el presente ¡Gracias! 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 Todo lo que para mí en algún momento era una verdad Te me ha desdibujado y ha pasado a ser Gracias.